A toda la audiencia quienes hoy nos acompañan, nos visualizan a través de las plataformas de EFJER. Nuevamente estamos con ustedes en informar el recorrido que avanza de la caminata 12 de septiembre, donde autoridades de diversos territorios, comunidades lingüísticas, quienes hoy suman, alzan sus voces ante la situación que acontece en Guatemala. En este momento la caminata avanza hacia la diagonal 5, donde estamos en este momento, ubicación para el centro histórico. Y es así como vemos la participación de varias personas quienes hoy hacen este momento de recorrido, donde señalan a 200 años, a 201 años de corrupción, una de las consignas que se ha expresado durante el bulevar Vistermosa. Esto es lo que podemos compartir con ustedes, este recorrido que se está haciendo por parte de las autoridades chinca, quienes en este momento, juventudes, niñez, se hacen presente en esto. Y así es como les invitamos a que compartan la transmisión de la cadena radial EFJER, donde también se hacen desde varios puntos la cobertura, para que usted pueda compartir y dejar sus comentarios de donde nos están acompañando, visualizando en esta mañana. Es así como mostramos este recorrido que avanza en este momento, que se dirigen hacia la zona 1. Recorremos desde el bulevar Vistermosa, se ha iniciado esta caminata por parte de autoridades, quienes en este momento suman estos esfuerzos, denunciando la situación en el sistema de justicia, la cooptación de ello, y así es como también el Congreso de la República, iniciativas de leyes que solicitan que se archiven o se anulen. Para que también autoridades peguen como las autoridades de San Rafael, que van hacia el frente, ya que atrás también pueden ver la concurrencia, entonces por favor adelante y atrás, que nos metamos un poquito, creo que vamos más desordenados de aquí adelante que para atrás, que les pide por favor, que ocupemos el carril, para eso no nos lo seguieron, no es por gusto. Se les pide también ahí a las autoridades superiores que nos auxilien el sistema en todo momento, y autoridades representantes de todas las comunidades, caseríos, cantones, municipios, que hagamos el sistema de la organización, hagamos el sistema hormiga, todas juntas en un solo carril, en un solo camino, con un solo destino y un solo propósito. Y nuestro propósito hoy en día es que las leyes, que el gobierno, como lo es el ejecutivo, legislativo y judicial, se voten, se archiven, o se terminen, definitivamente, ya que nosotros como pueblo, no hemos autorizado eso, no les hemos pedido esas leyes, entonces, ¿quién se las está pidiendo? Sabemos que en Guatemala tenemos un llamado y formado casi de los verdaderos criollos que se han estado sometiendo y invadiendo nuestro país Guatemala. Es por eso que ahora estamos aquí y pueblo que me escucha, únete a la lucha, pueblo que me escucha, únete a la lucha, el pueblo unido comencele a vencido.